Aprendo en casa Buenos días chicos Durante esta semana vamos a hablar un tema muy importante para nosotros Vamos a hablar acerca de nuestros recuerdos Nuestros recuerdos forman parte de nuestra vida Tenemos recuerdos, por ejemplo, la llegada de un nuevo integrante a la familia O también nuestro primer día de escuela De igual manera, por ejemplo, cuando adquirieron una mascota ¿No? ¿Qué recuerdo tan bonito? O por ejemplo, un día de play Como bien se los digo, todos estos recuerdos forman parte de nuestra vida Y nos ayudan a ser cada día mejor Bienvenidos estimados estudiantes Hoy estamos lunes 17 de agosto Y vamos a desarrollar el área de personal social La actividad de hoy se titula Compartimos nuestros recuerdos familiares Bien chicos y chicas ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a describir Cómo influyen nuestros recuerdos En nuestra forma de pensar Sentir y actuar Nuestros acuerdos ustedes ya lo conocen Debes estar muy atento a la explicación del video Asimismo debes elaborar los productos con mucha limpieza y con mucho orden Y la más importante Disfrutar de la actividad del día de hoy Bien, prestemos mucha atención a la siguiente situación La historia nos cuenta que cierto día Se encontraba a Frank y su hermano arreglando su cuarto De pronto en un rincón ellos vieron una caja llena de juguetes y otros objetos más Les dio curiosidad y se acercaron a ver qué es lo que había dentro Su sorpresa fue muy grande Porque encontraron algunas fotografías Precisamente de cuando su casa recién estaba en construcción Veamos qué nos muestran estas fotografías Precisamente vemos cómo se está construyendo Se está colocando el techo Y cuando por fin está terminada Estos recuerdos Volvieron a su mente Te cuento que ellos vivían En casa alquilada Año tras año ellos se mudaban Hasta que cierto día El papá Decide reunir a toda la familia Y les propone Trabajar juntos En unión Para poder lograr obtener una casa propia Es así que ellos decidieron Ahorrar día tras día Y siendo solidarios unos con otro Por ejemplo ya no pedir juguetes Tratar de ahorrar lo más posible Con la finalidad de lograr un objetivo mayor ¿Cuál era? El de adquirir una casa propia Todos fueron muy solidarios y trabajaron muy duros Durante mucho tiempo Hasta que por fin La recompensa fue muy grande Chicos y chicas Obtuvieron lo que tanto anhelaban Una casa propia Frank lo que recuerda es Principalmente cómo su papá Logró Juntar a toda la familia Y que trabajaran juntos Por un mismo objetivo Es decir Fueron todos solidarios Todos se apoyaron Todos lucharon Para lograr Un único objetivo ¿Cuál era? Su casa propia Bien chicos y chicas Luego de haber observado Esta situación Te voy a invitar A que desarrolles La siguiente ficha La ficha número uno De reflexión Tú ya sabes La vas a encontrar Al término del video Y la vas a Desarrollar en tu cuaderno La primera pregunta Es muy sencilla ¿Qué recordó Frank? Siguiente pregunta ¿Qué pensó él Al ver las fotografías? ¿Qué sintió Al ver la fotografía? Ojo chicos Estas dos preguntas Son diferentes Una cosa es ¿Qué pensó? Y otra pregunta es ¿Qué sintió? De acuerdo No vayas a confundir Cuarta y última pregunta Dice ¿Qué enseñanzas positivas Recuerda Frank De su papá Y familia Te acuerdas Que te mencioné Que trabajaron muy duros Todos se apoyaban Fueron solidarios Ya te estoy dando Una pista ¿De acuerdo? Entonces Esta ficha La vas a desarrollar Al término del video En tu cuaderno Bien Para seguir ahondando Un poco más En el tema Te voy a invitar A leer el siguiente texto Pero tú lo vas a hacer Al término del video Es un poco extenso Por eso yo te voy a dar El tiempo Para que cuando termine El video Yo te voy a dejar El texto Y tú lo puedas leer Con paciencia Y con tranquilidad Tú ya sabes que Cuando tengo un texto Cuando me enfrento A un texto Lo primero que tengo Que hacer es ¿Qué cosa? Observar La Imagen Muy bien Después de ello Leer el titular O el título del texto Luego enumerar Párrafo tras párrafo ¿De acuerdo? Dar una primera lectura Y una segunda lectura Esas recomendaciones Ya le hemos dado antes Te las estoy haciendo Recordar Para que las tengas presente Sin embargo Yo he tomado Un párrafo De la lectura Para poder analizarla juntos Presta mucha atención Porque me pareció Realmente muy importante Y muy interesante Dice lo siguiente Según la profesora Nadia López Catedrática De Bioquímica Y Biología Molecular De la Universidad De Navarra Escucha bien ahora Los recuerdos Positivos Resisten mejor El paso del tiempo Y participan Intensamente En la construcción De la personalidad Ya que nos apoyamos En ellos Para tejer Nuestra identidad Y para definir La coherencia De lo que elegimos Y a lo que aspiramos Me pareció muy interesante Chicos, chicas Este párrafo Porque un poco De lo que nos habla Es acerca de que Los recuerdos Que nosotros tenemos Los recuerdos bonitos Los recuerdos felices Los recuerdos Positivos Siempre Perduran más Es decir Siempre Duran más A través del tiempo Que los recuerdos negativos Eso es lo que nos trata De mencionar Esta profesora Entonces Estos recuerdos Chicos Positivos Ayudan A que nuestra Personalidad Es decir Lo que somos Se construya De una manera Positiva De acuerdo Te invito a leer El texto completo Porque realmente Está muy interesante Bien chicos y chicas Llegamos a la parte Del producto ¿Cuál va a ser El producto del día? Tú ya sabes que Debes guardarlos En tu portafolio ¿Sí? Acá yo te he dejado ya Un modelo De la portada Que tú le puedes agregar Si gusta Tú lo puedes decorar De alguna u otra forma ¿No? Conforme a tu gusto Pero lo más importante Es que guardes Almacenes Cuides Todos tus productos Dentro de un portafolio Que también puede ser Un folder Bien Producto número uno Presta atención Te va a gustar Dice aquí Vas a dibujar O vas a pegar Algún recuerdo Agradable Que tú tengas Yo sé que tú tienes Muchísimos recuerdos Agradables En este caso Lo vas a dibujar O también te doy Te doy la opción De que pegues Una fotografía ¿De acuerdo? Te pongo un ejemplo Por ejemplo Un paseo Con tus padres ¿No? Un paseo divertido Entretenido Del cual tú tengas Muy bonitos recuerdos Aquí tenemos otra foto ¿No? Por ejemplo Si tu mamita De repente estaba A la espera De un hermanito Tuyo Una hermanita ¿No? Este es otro recuerdo Muy bonito O quizá un viaje Un paseo No sé Al parque de las leyendas O algún otro lugar Que te haya Generado en ti Un recuerdo muy bonito Un recuerdo positivo O simple y sencillamente ¿No? Una tarde en familia Viendo la televisión Escuchando música O contando Una que otra anécdota Vamos con el segundo producto Presta mucha atención Luego que has elaborado El dibujo Vas a elaborar Esta tabla ¿Sí? Y vas a responder En los espacios En blanco Número uno ¿Qué recuerdos agradables Trae a tu mente? Es decir Si has dibujado Un paseo Con tus padres Vas a completar aquí ¿Qué recuerdos agradables Trae ese momento A tu mente? ¿De acuerdo? Profesor Me sentí muy feliz Porque después de mucho tiempo Salía con mi familia Entonces Vas a notarlo En ese espacio Siguiente pregunta ¿Cómo te sientes Al recordarlos? Uy profesor La verdad Me siento muy contento ¿No? De saber que He disfrutado Con mi familia Y sigo disfrutando Vas a notarlo allí Tercera pregunta ¿Qué personas Forman parte De ese recuerdo? Profesor Yo recuerdo Cuando fuimos con mi abuelo Mi abuela A la playa Y se divirtieron mucho En el mar En la arena Vas a notar Que personas Tus abuelos Tus tíos Tus primos Tus amigos Etcétera De acuerdo Última pregunta ¿Qué enseñanza Te dejó este recuerdo? Muy importante Chicos Así como a Frank Le dejó la enseñanza De que El trabajo solidario El apoyarse Unos a otros Para lograr un objetivo ¿Qué enseñanza Te dejó para ti El recuerdo Que has dibujado? Tercer producto Luego de que has dibujado O pegado Un recuerdo Y has respondido Las preguntas anteriores Vas a escribir Un texto resumen ¿Ok? Un texto resumen En tu cuaderno Lo vas a elaborar Como tú ya sabes Con buena letra Mucho orden Mucha limpieza Que la hoja No esté doblada Ni manchada ¿De acuerdo? Bien ¿Cuáles son las características De este texto resumen? Bien Mínimo Tiene que tener Cuatro párrafos ¿De acuerdo? Profesor ¿Y si Quiero hacer más de cuatro párrafos? Perfecto No hay ningún problema Practica tu redacción Segundo Vas a contar En tu texto Número uno ¿Quiénes participan En tu recuerdo? Mis tíos Mis abuelos Mis padres Vas a contar Segundo Vas a contar En qué etapa De tu vida ocurrió Profesor Eso pasó Cuando yo tenía Ocho años de edad Por decir Vas a contar Segundo Tercero Perdón ¿Qué aprendizaje Obtuviste De este recuerdo? Aprendí profesor Que la familia Es un valor muy importante Que hay que Conservar Que podemos tener diferencias Como hermanos ¿No? Pero siempre La familia será lo más importante Vas a notar El aprendizaje Que has obtenido De este recuerdo Y por último ¿Qué recomendarías? Profesor Yo recomendaría Que Fomentemos Que cultivemos Siempre los buenos momentos ¿No? En familia Con los amigos Recomendaría eso No te olvides Mínimo cuatro párrafos Y cuentas lo que te he mencionado Bien No te olvides Enviar tu producto Resumimos Primero dibujas o pegas Un recuerdo agradable Segundo producto Respondes las preguntas En esa tabla Y tercer producto Escribes un texto resumen Con las características Que te indique No te olvides Tomar una fotografía bonita Una fotografía nítida Por favor Que se lea Que se pueda leer Que se pueda apreciar Por último Para ir terminando Chicos y chicas Les voy a hacer Algunas preguntas De reflexión ¿Cuáles fueron Tus recuerdos agradables? Profesor Yo recordé Cuando fui de paseo Con mis padres La pasamos genial Muy bien Te felicito Siguiente pregunta ¿Cómo te has sentido Al pensar En dicho recuerdo? Uy profesor Me han dado ganas De nuevamente Una vez que pase Toda esta situación Que estamos teniendo Volver a salir Y pasear Y disfrutar Con mi familia Por ahora Lo hago En casa ¿Verdad chicos y chicas? ¿Qué sabías antes? ¿Y qué sabes ahora? Esto es muy importante Comparte con tus familiares Dialoga con ellos Sobre el tema Felicitaciones Felicitaciones chicos y chicas Lo han hecho Excelente el día de hoy No te olvides Nos reencontramos El día de mañana Para un nuevo día De actividades Cuídense mucho Un saludo Para todos ustedes Sobre el tema Lo han hecho ¿Vale? Lo han hecho Lo han hecho Un saludo Lo han hecho